Bueno, para actualizar el celular a la versión más reciente, simplemente ponemos en actualizar y el mismo programa va a buscar sus actualizaciones en el internet. Bueno, podemos ver que la última versión es la 8.0 y ponemos descargar. Y como vemos que ya se ha iniciado la descarga y es muy ligero, 86.6 MB. Ya está terminando la descarga, estamos al 96%. Bueno, la velocidad depende de la velocidad de tu internet, ¿no? Si es buena velocidad, lo va a descargar inmediato. 98, 99. 99. Y 100. Bueno, acá también te pide que te da la opción de instalar, como lo vamos a poner nosotros. Siguiente, 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 siguiente y bueno. Lo buscamos en el escritorio, que ya podemos ver la instalación. Hacemos clic, sí, elaboración de proyectos, ponemos acá el administrador, un faro administrador y la contraseña 1, 2, 3, 4. Ingresamos. Y también acá podemos ver las actualizaciones, ¿no? Que siguen de la versión 8. Como podemos ver aquí dice, esta es la versión más resonante y su delfin está actualizado. Bueno, esto es todo por este video. Y ya subiremos más videos de los cursos básicos del delfin. Bueno, gracias. Denle like al video y suscríbanse al canal.